Padre Mario. Bueno, el Padre Mario era un antiguo. ¿Qué te voy a decir el Padre Mario? Yo lo conocí, tú también lo conociste. Y era una gran persona. Una gran persona, pero además que tenía ese espíritu que estamos hablando ahora, de las necesidades y las prioridades. Él tenía el don de visualizar las necesidades de Tierra del Fuego y de la gente de Tierra del Fuego. Claro, porque se involucraba con el proceso del desarrollo de la gente, con la calidad de vida, sobre todo. Porque es un tema fundamental. Interesan muchas cosas que influyan en la calidad de vida de la gente. Porque si no, la gente no se motiva. Y el Padre Mario tenía eso. Se involucraba en la calidad de vida de la gente. Gran persona, simpático, buen italiano, extrovertido. Extrovertido con su boina. Manejando camión, manejando la misma. Manejando camión, manejando la misma. Yo, en el año 1960... ¿Qué edad tenías tú, Nicolo, cuando conociste al Padre Mario? ¿Te acuerdas? No, yo era muy chico, pero yo lo conocí... Yo me acuerdo, en 1961, cuando yo egresé a la universidad, hicimos seis personas de la mención de ganadería de la Facultad de Agronomía en la Universidad de Chile. Hicimos un viaje a Magallanes y estaba el Padre Mario. Dos años antes de morir. Uno o dos años antes de morir. ¿Cuánto años antes de morir? ¿Ah? ¿Sesenta y cinco, abrió? No, el 64. ¿Sesenta y cuatro? Bueno, nosotros... El 13 de agosto de 1964 fallece el Padre Mario. A ver. Es decir, nosotros éramos los egresados. Egresamos en 1961. Por lo tanto, llegamos en enero de 62 acá. Para que te des cuenta. ¿Y fuiste a la escuela? Claro, y recorrimos con él todos. Recorrimos... Estaba feliz con la... Con la... No me acuerdo cómo se llamaba. La Sibiriana. Esa la Sibiriana, que creo que... El Trigo Sibiriano. Creo que es Trigo, que no se va. Trigo Sibiriano. Creo que es Cebada. No es Cebada Sibiriana el primero. Ah, yo siempre lo he escuchado como el Trigo Sibiriano. Después tuvo Trigo. Pero primero, cuando comenzó la escuela, como dicen, en el 61, era Cebada Sibiriana. Sí, sí. Ajá, sí. Famosa, ¿no? Y él estaba feliz. Nosotros andábamos con un carrero en una station, que cabíamos, lo sé, ahí. Y él estaba feliz con nosotros. Nos mostró todas las cosas. Estaba muy contento de mostrar todo eso. No nos pensé nunca que se iba a morir tan pronto. Dos años después se murió. Sí, lo que pasa es que el padre Mario fue sentenciado en el año 1957. Ah. Yo lo sabía. Sí, él fue a ver a su familia. Y como no estaba bien de salud, lo llevaron a ver médico. Y el médico ahí le dijo que él tenía que... Si quería sobrevivir, él tenía que quedarse y hacer un tratamiento en Italia. Cáncer. Y él no quiso. Él no quiso. Siempre estuvo contra reloj. Sí. Ah, ¿casa cerebro? Sí. O sea, finalmente él muere de un paro cardiorrespiratorio, pero fue producto de su cáncer. De producto de su cáncer. Sí, sí. No, era una gran persona. A mí me caía muy bien. Muy bien. Muy, muy grande. Y el contacto con él fue muy cálido. Era una persona cálida, amable, entusiasta. Entusiasta por lo que estaba haciendo eso. Vale la pena recordarlo. De todas maneras, especialmente su... Yo no sé, no puedo determinar que la Escuela de la Mercedes haya sido su mayor obra, porque él también trabajó mucho y se empeñó en sacar adelante el frigorífico a Patagonia. Sí, pero fue más directa a la Mercedes. Su gran querida era la Escuela de la Mercedes. Sí, sí. Sí, era como tal vez su... No, porque el frigorífico se le fue a las manos. Bueno, él creó las Mercedes, pero el frigorífico, él tenía la idea y contribuyó y empujó, pero ya cuando empezó la construcción, él no se metió en nada. No, nada más. Mientras que la Mercedes... Mientras que la Mercedes construyó una legría. Sí, en el año 57, cuando fue a Italia, él todavía no construía la escuela y ya andaba buscando profesores. Sí, no. Él todavía no construía la escuela y ya con oro del cordón baguetano fue a comprar maquinarias. Increíble, ¿no? Pero esos son los testimonios que nosotros tenemos. Todavía no estaba en la escuela y él te andaba ya... No, ese fue su gran... Su gran obra. Su gran obra. Tuvo muchas otras, pero ese fue su gran obra. Gran persona. Así que bueno, Nicolo, Nicolo Gligo, hermano de nuestro querido amigo también. Permiso. Sí, dale. Querido de nuestro amigo Eugenio. Eugenio, quiero darte las gracias por haberme invitado a compartir en tu casa con tu hermano, la visita que él te ha hecho. La encuentro maravillosa. Espero que no sea la última vez. No, sí. Que nos volvamos a ver. Sí, pero cada vez uno viene menos. Ya tenés una pandemia para que no sea el otro. ¿Y cómo encontraste el clima en relación a otros años? Bueno, no, es que yo estuve en clima. Yo estoy hace tres días acá y es excepcional. Pero has pasado frío. Frío, ¿cómo? No, porque me tocó 17 grados acá, sin viento. O sea, acá el problema es la sensación térmica creada por el viento. Porque uno puede tener 15, 16 grados, pero si tiene un viento de 60 por hora la sensación térmica. Es tremendo, sí. Las casas no se abrigan para nada. Claro, no se abrigan. No, pero estos tres días no me ha tocado viento. Maravilloso. Lo has disfrutado. Sí. Me da risa porque uno le dice, anda, Bagallán, está re bonito. Y llegan acá. Sí, pues sí. La verdad es que eso es una lotería, ¿no? Oye, pues yo quiero decir algo. Sí, por favor. Sí, yo quiero felicitarte realmente por lo que has hecho. Sobre todo por la revista. Es extraordinaria. Y la recomiendo a toda la gente hoy día, justamente, se está recomendando a un amigo, métete a la revista Mitrofagia. Oh, maravilloso, un ícono. Así que realmente has hecho una labor necesaria, una revista de lujo. De lujo incluso yo me atrevería así porque hay que ser realista. Ah, porque no, 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 yo estoy seguro que no tienes todo el apoyo que deberías tener. Pero ya viene. Pero ya viene. Yo siento que ya viene. Sí, sí, sí. En una revista. Así que felicitaciones. Sí. Nuestra querida revista Mitofagia, que esperamos que llegue a ser la Wikipedia de Sierra Leone. ¿Por qué Mitofagia? Mitofagia. Mira, aquí todo es historia. Sí. La persona que a mí me financió la idea, le dicen mito. Ah, mito. Claro. Mito. Manuel Loncón. ¿Manuel Loncón? Ah, Manuel Loncón. Claro, Manuel Loncón, sí. Él era consejero general. Sí, pero él no lo hizo como consejero. Yo creo que más lo hizo por amistad, lo hizo por cariño, por aprecio. Claro, sí. Al momento de buscar el nombre para la revista, él me dice, ponele mito. Y le digo, mito es invierta. ¿Pero con dos T o con una T? Con dos T. Dos T, ¿por qué? Claro, con dos T. Porque él le dice mito, pero con dos T. Ah, no tenía idea. Claro. Entonces yo le decía, pero mito suena como, no sé, revista mito, no. Pero empecé a escribirlo y empezamos a hablarlo y le agregamos al fire y listo, mito fire. Entonces la revista mito fire existe gracias a Manuel Loncón. Ah, qué bueno. Que financió nuestra idea. Qué bueno. Así que esa es la historia. Porque fíjate tú, ya llevamos tres años trabajando con muchos altos y bajos, pero la idea continúa con mucha fuerza. No, hasta yo le. Pero últimamente debe haber tenido algunos problemas que no han salido. Y yo siempre trato, le pregunto a Eugenio, ¿qué pasa con mito fire que no puedo leerlo? Sí, hemos tenido problemas realmente de fuerza mayor, como te explicábamos anteriormente. Pero increíblemente igual la revista tiene una muy buena plataforma. Sí. Entonces. ¿Tú sabes que tienes contabilidad de la gente que la leo o no? No, no. Te soy súper honesta, pero por decirte, porque por falta de recursos también. O sea, se necesita todo un sistema para que esto se mueva de otra manera. Si no es tan fácil tampoco. Pero por decirte, la plataforma con la que nosotros trabajamos es tan buena que hay artículos que sin que nosotros hayamos puesto un peso para promoverlos tienen hasta dos mil, dos mil quinientas visitas. Ah, claro, claro. Te fija tú. Entonces, eso, tú podrás encontrar algún artículo que tendrán veinte lecturas, cincuenta lecturas, cien lecturas. Pero hay otras que han sido muy visualizadas. Y te insisto, sin que nosotros hayamos tenido recursos. ¿Los artículos tienen que ser inéditos o puedes reproducir otros artículos que se han publicado antes? Mira, nosotros, la revista, la idea, como te comentaba, es ir recopilando y rescatando especialmente la memoria de los adultos mayores que tenemos aquí en Tierra del Fuego. Y, indistintivamente de eso, no sé, pues también hemos recibido, por decirte, invitaciones, hemos recibido artículos de grandes personajes, como en este caso tú también, Nicolo, que nos sorprendiste con un maravilloso artículo de un día para otro. Nos hizo muy feliz a nosotros. ¿Sobre qué? El primer artículo que tú escribiste para nosotros fue el de la Laguna de los Cisnes. Ah, Laguna de los Cisnes. Claro, el de la... ¿Por qué no hay cisnes en la laguna? Algo así, no lo recuerdo muy bien en este rato. Entonces, eso es lo que nosotros queremos, gente que tenga el corazón puesto en Tierra del Fuego, aunque no esté viviendo en Tierra del Fuego. ¿Sabes por qué te lo dije? Porque tú preguntaste sobre el hidrógeno verde y yo escribí una cuestión que salió, una crónica que tuvo una extraordinaria reacción en Magallanes, en los magallanicos, que salió en la prensa australia, porque se lo puede reproducir, no sé si lo puede reproducir. Sí, 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 nosotros podemos. Salió bueno. Uno tiene que ser autocrítico, ya que salen las cosas malas, pero esta vez sí salió bueno. Sí, no, no, si mira, nosotros... Te lo recomiendo, te lo voy a mandar. Sí. ¿No tienes tú? No. No. Para nosotros es un tema también, te fijas tú, es algo que viene, algo que ya está, está ya en Tierra del Fuego y obviamente es importante también darlo a conocer. Nícolo, una vez más, muchas gracias. Gracias a ti. Espero que no sea la última. Ya, esperemos que venga el nuevo. Muchas gracias.